¡Parte final de Mototime! Y no le aflojamos ni un poquito Porque ya nos venimos con la largada de la Junior Se aprestaban los pilotos Una de las categorías más importantes Aceleradores a fondo Larga para la Junior Impresionante Como iba para adelante Javier Ramírez Que se queda con el call shot, Lucas El piloto de General Dessa A bordo de su 450 Yamaha Un piloto aguerrido Un piloto increíble Un piloto que ha sido muy rápido Que ha tenido un ascenso impresionante Que ha tenido ya participaciones ¿Por qué no remarcarlo? En la MX-1B Y bueno, un piloto que quiere consagrarse Campeón Mariano de esta categoría Espectacular la Junior Y en la mañana habían quedado todos con la boca abierta Porque Franquito Apo Se había quedado con la victoria De manera impresionante El piloto que pelea en la 85 Se subió a la Junior Y se quedó con la manga en la mañana Varios se quedaron hablando En arame o en la puerta Sí señor, sí señor ¿Por qué? Bueno, esta categoría tiene la cualidad De que es una categoría open Uno puede presentarse con cualquier moto de cilindrada Y Franco Apo lo había hecho con una IZ F450 Un piloto que Algunos de nosotros teníamos ciertas dudas De cómo iba a poder manejar Ahí lo vemos en imágenes El piloto de placa 59 Casco naranja Un piloto muy interesante Mariano Bueno, como habíamos remarcado en la categoría anterior Un piloto que está listo Para consagrar ese campeón argentino Javier Ramírez seguía dominando Por estos momentos la finalísima También lo podíamos observar por ahí A Julián Ortega Otro de los pilotos protagonistas del 85 Haciendo ya su precalentamiento en la Junior Rodrigo Jara que iba por detrás Como escolta en esta final ¿Y quién venía tercero? ¿Quién venía buscando puntos importantes? Caballito Loco Neymar Ahí va como loco Con las orejeras puestas Para adelante como siempre 13 pilotos corrían en esta categoría De la Junior Open Ahí lo vemos a Julián Ortega Con su CRP250 Esta es la segunda oportunidad Que se presenta en esta categoría Con esa moto nueva El piloto de MX Córdoba Tomás Castro No ha tenido una buena jornada Pero lo menciono Porque ha tenido una lesión en esta semana Pero gracias a Dios No sucedió nada Victoria para Javier Ramírez Que queda como líder Con 214 puntos Y en un final que será Sin ningún lugar a dudas Espectacular Rodrigo Jara Con tan solo 4 puntos por detrás El piloto de Totora Le saldrá a pelear en Río Tercero Mano a mano el campeonato Rodrigo Jara El piloto entrenado por el Chino Freight El peligroso Jara Quedó en primer lugar La general Franco Apo en segundo Y Javier Ramírez en tercer lugar Así es Y era la carrera final Se juntaba la MX-1A La MX-1B Y la MX-2 Para dar una carrera impresionante Se iban todos hacia el alambrado Pegadísimos ahí Porque tendrían una alargada Espectacular Peleando Nicolás Carranza Diego Marini El Bebo Rivero Que se lleva puesto todo Impresionante Como largaban los pilotos Más rápido del campeonato El Tierral que se levanta No se ve quien iba adelante Marco Lodó En la que se levanta Impresionante Como la gente Se iba al lado Del lateral De la pista Para poder observar Esta finalísima Bueno Ningún 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 hecho que lamentar Para en ese toque Que hay ahí Donde el Bebo Le pega la baliza Pero bueno Va a mermar su rendimiento deportivo De su máquina Su unidad Podemos ver en imágenes ahora Como Bebo se ha llevado Por delante Esa malla de contención naranja Que siempre los pilotos De motocross Tememos tanto Porque generalmente Se enrieden En nuestras unidades Los únicos Que se lamentaban Eran los que quedaban atrás Realmente Detrás de ese embudo El Bebo Con alguna marca En su moto Observen Como llevaba La cinta enrollada En su rueda delantera En el barral Ahí Tratando de remontar Nico Carranza Ya se hacía de la punta Iba buscando confirmar Lo que viene mostrando En las últimas fechas Quiere ser el campeón Cordobés De esta temporada Una temporada Que lógicamente Espera apostar Mucho más fuerte Para el año que viene Sobre todo En la categoría fuerte En la MX1 En la MX2 Para tratar de tener Vida propia Cada una de ellas Nicolás Carranza Le ha dado la diestra A la federación En el campeonato provincial Haciéndose presente En casi todas las últimas fechas Nicolás Ha sido un piloto muy generoso Un piloto muy rápido Que tenemos la oportunidad Y el agrado de verlo En el provincial Así que Un fuerte abrazo Para él También para el Bebo Y esperando que nuevamente En esta categoría Se vea Poblada Leónel Banner Y todos aquellos Que han sido pilotos rápidos En esta categoría En la MX2 También por supuesto Peleando Con dientes apretados Emanuel Torti Defendiendo el liderazgo En el campeonato El piloto de Río Tercero Que será local En su pista Mientras Ignacio Toya Y Emiliano Garro Que viene como los bomberos Desde atrás Intentarán Arrebatarle el título El piloto de Río Tercerense Carranza se quedó En el primer lugar Rivero en segundo Y en tercer lugar Un piloto máster Que había participado Que es Diego Marín En la B Mazzoni De Río de los Sauce Y en segundo lugar El de Córdoba Capital Loyola Así es en la MX1 En tanto El campeonato Será mano a mano Entre Nico Carranza Y Gustavo Rivero No los divide Prácticamente nada De puntos Será puntaje y medio Como aclaraste En el principio Del programa Lucas La definición Por lo cual Prácticamente en la MX1A Será campeón Aquí el que logre Terminar por delante El otro Aquí el round Fue para Nico Carranza Quien se quiere llevar El centro en la MX2 Es el puntano Garro En segundo lugar Quedó Agüero Y en tercer lugar Toya Quien tuvo Una excelente clase De manejo Así es Y en tanto Marquitos Lodola También quiere ser campeón En la MX1B Agustín Mazzoni El piloto de Río de los Sauce Intentará impedirlo Así se presenta El panorama Hacia Río Tercero Hacia allí Nos dirigimos Con el campeonato Provincial De Motocross Lucas Será la fecha final El gran premio Coronación En aquella ciudad Del sur cordobés Y nosotros vamos Despidiendo nuestro programa Bueno, muchas gracias A todos aquellos Que nos siguen En la pantalla El showport Ha sido una jornada Calurosa Una jornada hermosa En San Francisco Los esperamos En la final En la final de Río Tercero Así es Una jornada realmente A puro motocross En el circuito Tiro y gimnasia Que realmente Ha tenido mucha actividad Este año Y muy merecida Por cierto En función del trabajo Que han realizado A destajo Para tratar de tener El mejor espectáculo posible Esto ha sido Mototime Round 9 Del motocross cordobés Esperamos que haya sido De su agrado Nos vemos el próximo lunes Como siempre Con muchísimo más Offroad De Córdoba El País y el Mundo El País y el Mundo